Hola, hace un tiempo puse un sitio web en Twitter donde me podían enviar mensajes secretos y les pedí que me mandaran mensajes por allá, en aquel momento hice un video de dos minutos porque era para Twitter, era con ese fin y allí no se pueden subir videos de más tiempo pero se me quedaron muchísimas preguntas y muchísimos comentarios por responder y además me encantó ese video y entonces decidí hacer una segunda parte donde pudiera responder con más tiempo ayer publiqué en un tweet que iba a reactivar ese sitio web y les dejé el link para que me enviaran mensajes secretos y estarlos comentando o estar respondiendo preguntas y tal y es lo que voy a hacer hoy ok, es importante recordarles para los que no vieron el primer video esto es un sitio web donde los mensajes son anónimos, nunca me voy a enterar de quién los envió tengo dos o tres amistades que me han dado pistas o algo así de cosas que han escrito pero no me quieren decir como para ver si adivino y eso lo veo un poco difícil porque además me han enviado cantidad de mensajes estoy súper contenta por eso, ya tenía otros de antes que no había podido mencionar pero creo que todos los que voy a poner en este video son de los nuevos, de los recientes alguien me pone por acá, alguien por ahí aún me debe un café mira, a ver a mí me encanta el café yo le debo café y me deben café a mí, la mayoría de mis amistades porque nosotros somos bastante cafeteros y yo la vida mía es el café y cada vez quedamos en plan vamos a tomar café, tenemos que tomar café entonces que alguien me haya puesto que yo le debo un café te lo debo, pero escríbemelo por WhatsApp o algo así porque es tan amplio le debo café a mucha gente quiero ser la presidenta de tu club de fans, eres mi ídolo a ver, mira, yo no tengo club de fans, ni voy a tener tampoco porque ni quiero tampoco no es mi estilo, me gusta, es lindo que haya personas que se identifiquen con tus cosas que les caigas bien, que te escriban al privado en plan me gusta tu contenido, me gusta lo que haces pero Ñe, que te quiero, a quien seas que te quiero hazme un hijo no, no porque seas tú, sino porque no quiero tener hijos ahora ¿Tienes hambre? Sí, mira, yo siempre tengo hambre el día que yo te diga a ti que yo no tengo hambre puede que sea porque estoy en una casa y me da un poco de pena o algo así porque es muy raro que yo no tenga hambre yo soy esa persona que todo el día está picando, que estoy comiendo que a la hora que tú me dices en mi casa o en casa de amistades cercanas y eso es normal ¿Cuándo vas a subir video nuevo? ¿Hoy? ¿Por qué eres tan vieja y te ves tan joven? ¿Eres un vampiro? Dame el secreto A ver A ver Yo tengo 25 años Creo que con 25 años Soy joven Y si tú crees que con 25 años una persona es vieja Deja que esperanza de vida hay en el pueblo donde tú vives ¿Qué crees que con 25 años una persona es vieja? Eres una gran persona, me encanta el contenido que subes Guapo O guapa Es algo muy incómodo para mí Porque nunca sé qué responder estas cosas Es como que te quiero decir gracias pero entonces como que Nada, que gracias, que te quiero Eres la mejor de las memeras Estás buena pero tus memes más Yo hago memes Para si alguien que está viendo no sabe Me gusta hacer memes, me divierte, algo así No estoy buena o al menos no estoy tan buena como dicen por aquí Pero me gusta que me dice Estás buena pero tus memes más Quiere decir que mis memes son buenos Entonces veo el lado positivo Me gusta que me sigan por mi contenido Está bien Dame la dirección de tu ex para besar la boca que te besó Porque si te beso a ti me da un infarto ¿What? ¿Te gustaría vivir en la calle Paula la más dura de toda la Habana? No ¿Te pones la mano en el pelo siempre para que vean tus pulsos? No A ver Esto tiene una historia un poco complicada Porque un tiempo en el que yo me tomaba fotos solamente con la mano Bien En la mano en una posición por aquí arriba Y bien Me hicieron una vez un meme de eso Como que todas mis fotos eran así Y es verdad que siempre ponía la misma posición Cada vez que me tomaba una foto Todavía lo hago Pero no es por nada en particular Es sencillamente porque nunca sé de dónde poner la mano Cuando me estoy tomando fotos y me es incómodo Siempre me quedo así emplanqueado con esta mano Porque con una me estoy haciendo la selfie Y con la otra no sé qué hacer Y Nada No es por nada en especial Me reí mucho con tu broma Al ruso Se lo merecía Haz otra pronto Mira yo me divertí haciendo esa broma Yo subí el video Pero yo realmente hice la broma Porque quería hacerla ¿Qué talla de ajustador y bloomer usas? ¿Qué piensas de las relaciones a distancia? Y si eres una novia de mente abierta A ver De las relaciones a distancia No tengo buena opinión Porque tuve una relación a distancia Y no salió bien Entonces Igual creo que Hay a quien sí le ha salido bien Y le ha durado Y le ha servido Pero me estás preguntando mi opinión Y desde mi experiencia personal No me fue bien No me salió bien Ya lo viví Fue Lo mejor de las relaciones No se da en la distancia Faltan muchas cosas Y el roce hace mucho Entonces No tengo buen criterio De las relaciones a distancia Suelen salir mal Y si soy una novia de mente abierta No No De hecho Soy una persona Bastante antigua Bastante tradicional Bastante cerrada Por ese lado Esa parte de que sí tengo mente abierta Cuando tengo una relación Seria Cuando tengo una relación estable No Estoy para darte Como gaveta Que no cierra What? Didi Te descargo a ser Me caes súper bien Y tú a mí Seguro también me caes bien Didi Si esto va a salir en YouTube Sí, va a salir Hazle saber al mundo Que tienes un enamorado sintomático Y felicitarme a tus padres Por el polvo Que echaron para tenerte Es que son halagos Pero son halagos Muy raros En plan Cool, ¿no? O sea Qué lindo, bro ¿De cuántos alumnos serás crush? Los pobres Sufren seguro No creo A ver No creo Varias razones Primero Yo tengo Los alumnos míos Son nenés Yo les digo mis nenés A mis alumnos Mis niños Y tengo un plan muy Además La diferencia de edad es bastante Yo le doy clase A muchachos de 15 16 Creo que mis alumnos de ahora Tienen 17 Pero bueno, igual Les estoy dando clases Que son Desde que entraron Al preuniversitario Entonces no Puede Pero no creo Porque es mucha la diferencia Bien No creo Haz un top de tus 5 series favoritas Lo voy a hacer ¿Vale? Me gusta la idea Lo voy a hacer en uno de mis próximos videos Voy a hacer un top de mis 5 series favoritas Gracias por la idea Me gustaría saber Que se siente ser la profe más preciosa de este país Ay, cosa guapa Beso para ti Qué lindo No creo que sea Pero con que tú me veas así Ya, yo soy contenta A ver No te puedo decir nada Que no te haya dicho Ya Sabes que te he cogido mucho cariño Y que puede que no tengamos tanta confianza Pero bueno Soy tu niñita Ya sé quién es Porque nada más hay una persona Que yo le digo que es mi niñita Como dices tú Y que te adoro Y yo a ti Me encanta tu contenido Me encanta como eres de cariñosa Y buena con nosotros Yo soy de estas personas Que soy muy, muy, muy cariñosa Y muy Y con Con mis amistades O con las personas que tengo cercanas Más todavía Y Y Sí La verdad es que cuando empezaste a darme clases en décimo Estos alumnos míos Estuve loco Sí Porque eres la profesora más linda Que he tenido jamás Una Obra de arte para mis ojos Imagino que para muchas personas Sencillamente Espectacular Te quiero mucho Tus memes me encantan Eres una bella persona Nunca cambies Un besazo Ay Qué bella Esto tiene toda la pinta de ser una muchacha Eres bella Quiero ser tu alumna Adóptame Oh Qué linda Bueno Si tú quieres ser mi alumna Yo soy tu profe De español Lo que tú quieras Te adoro Bella Guapa Si hubieses sido profesora mía Hubiese hecho lo que sea Para ir a sus remediales Normalmente mis alumnos no llegan a los remediales Porque se saben el contenido Eso Has sido infiel Sí Pero bueno Hace mucho tiempo Eso Mucho tiempo Eres de las pocas mujeres Que están buenas Dale Otro Que no estoy buena Que demuestras que tienes algo más interesante Ah Qué bueno Ojalá Fera es mi profe Ah Se me olvidaba Eres mi crush Qué cosa más guapa Me caes muy bien Y espero poder conocerte Sigue así Que triunfarás En todo lo que te propongas Aquí Un fan a tu voz Uh Qué guay Besazo para ti Muchas gracias por Por ese mensaje tan bonito Y esa Y esa buena energía Ojalá 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 me pase Quiero estar contigo ¿Tienes novio? No Pero tampoco quiero Cada vez que me preguntan esto Siempre respondo lo mismo No tengo novio Pero tampoco Quiero novio Ni busco novio Ni quiero tener una relación Al menos Eh No ahora No 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 te canses de cargar todo el día Con tanta belleza ¿Podrías amarme? Si solo te ofrezco Un par de manos Que nunca te dejarán caer Un rostro con el que puedas soñar Todos los días Una voz Que con solo Susurrarte al oído Te erice cada poro de tu piel Un cuerpo que con cada roce Te provoque el éxtasis Una mente capaz de hacer realidad tus sueños Y un corazón que te amaría Por estas mil vidas de reencarnación ¿Quién eres? ¡Qué lindo eso! ¡Ah! ¡Me encanta! O sea, ¿cómo me hace? ¡Qué guapo eres! Gracias ¡Qué cosa más bonita! Quisiera que me enseñaras mucho más que ortografía También enseño literatura Y gramática Que sepas que eres lo más tóxico Que he conocido en mi vida Pero tus memes me ponen cachondo Así que que viva la toxicidad ¡What the fuck! Besazo ¡Madre mía! Ya me caías bien de Twitter Pero ahora que veo más fotos en Instagram Me he enamorado ¿Dónde está la otra mitad del medio ambiente? ¿Cómo entraste a la comunidad de Cuba? Supongo que sea Twitter Cuba A Twitter Cuba Entré Cuando comenzó la cuarentena Que estaba muy, muy aburrida Y muy, muy, muy Ostinada De todo Entonces Alguien me recomendó Que entrara a Twitter Y me gustó Entonces, nada Pues entré Me hice una cuenta Obviamente cuando entré No tenía ningún seguidor No me llamó mucho la atención Pero vi que Que había memes y tal Y a mí me gustaba hacer memes Entonces empecé a hacer memes Empecé a hacer mis cosas Fui conociendo personas Geniales Que me ayudaron mucho Me enseñaron, de hecho Porque yo no tenía ni idea De hacer memes No tenía ni idea De hacer cosas Originales O sea, tenía mis ideas Pero no las sabía Poner en Twitter Y nada Me ayudaron muchísimo Enseñándome En fin Ahí entré a Lean Y nada Así fue como entré A la comunidad De Twitter Cuba Tus alumnos Y el resto De los profesores Del preuniversitario ¿Saben tu actividad En las redes? ¿Y qué dicen? Aunque parezca algo Muy raro No saben Por lo menos Mis compañeros de trabajo Ninguno tienen ni idea Y mis alumnos Muy pocos Creo que tengo Tres o cuatro alumnos Que tienen Twitter Y me siguen por allá Porque tienen Twitter Y allá En fin ¿Cuándo me das tu WhatsApp? Vale Esto es un mensaje Privado Secreto Esto es un mensaje secreto No sé quién eres So ¿Me puedes decir Si Serrano Es familia De Ebel? No No, no ¿Te gustaría ser madre Y de ser así ¿Qué nombre le pondrías A tus hijos? Sí Me gustaría ser madre Claro Y No ahora Pero bueno Sí me gustaría ¿Y qué nombre le pondría A mis hijos? Depende Si es Niña Diana Como yo Que me guste ser hombre O Camila Me gusta también El nombre Camila Mi hermana se llama Camila Mi papá se llama Camilo O me gusta el nombre Camila Si Si fuera Varón Nunca me lo he planteado Porque Por alguna razón Siempre he pensado Que voy a tener niñas hembras Entonces Si fuera varoncito No sé ¿Te aburres? Porque no tienes un novio Inteligente Que te acurruque cada noche No es verdad A ver No es verdad en plan De que me aburro Porque me aburro Porque aunque tuviera Un novio Inteligente Y que me acurrucara Cada noche Tal vez me iba a seguir Aburriendo Por otros motivos Me aburro Porque Porque me aburro No te arrepientas De nada La gente buena Te da felicidad Los malos Te dan lecciones Y los mejores Te dan los recuerdos Es verdad Es verdad Mira Alguien que yo quiero muchísimo Me enseñó a mí Que uno no se debe Arrepentir de nada Porque cuando uno Hace algo Es porque en ese momento Quiso hacerlo ¿Has hecho el amor Con más de una persona? Separado Sí A la vez No Ya expliqué Que soy de mente Cerrada Por ahí Que En pareja Que en pareja No No Sigue como vas Ya eres la reina De Conquista Youtube Que vas bien Olvídate de los haters Cuando hablan de uno Es porque uno preocupa A ver A ver Yo no Yo no tengo haters O al menos Yo Eso a mí no me gusta A ese término En plan De que no tienes haters Y tal Porque eso Me lo ponen más bien Mucho en los comentarios No te preocupes Por los haters O que te hacen hate O algo así Yo supongo Que se refieran A la gente Que hablan más de uno O que Te critican O que Eso lo tiene todo el mundo Y Esa parte de Olvídate de ellos Realmente Verdad que no les hago caso Normalmente Cuando me veo En situaciones complicadas Lo que hago Es silenciar la conversación Ya eso Lo había explicado Otras veces O Bloqueo Y continúo Porque Yo si no No critico a nadie No hago malos comentarios De nadie Mucho menos público Públicamente No Esas cosas No pasan Yo soy tranquila Mientras yo estoy grabando Y de ver no está Porque Viene y me pone nervioso Hola ¡Imbécil! Mira Ya terminé No he terminado Me faltan las pedidas Me rompe el techo No me mierda Nada Que voy a dejar el video Hasta aquí Espero que Que les hayan gustado Que hayan pasado Un buen ratico Pronto voy a estar subiendo Otro con Con las sugerencias Que me dejaron Por ahí Nada Que si les gustó Que se suscriban Que activen la campanita Para que les avise Cuando subo Un video Que estaré subiendo Pronto otro Gracias por verlo Hasta el final Y un besazo ¡Ay! 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 ¡Ay!